Chomo Loco Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Tu quieres, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Todo por las manos al cielo, no pienso en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por las manos al cielo, no pienso en el suelo Mujeres vígenes que se quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el Te traigo el, y Lorna a ti te encanta el Que rico el, cabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow con el dembow Haz on the flow, arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, como loco Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, cabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, cabroso el Y a ti te va a encantar Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Chulo, chulo ¡Gracias!